La capacidad instalada alcanzó el mayor nivel desde mayo del 2018. La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 64,9% en junio, ubicándose muy por encima del mismo mes del año anterior e incluso convirtiéndose en el dato más alto desde que comenzó la pandemia. De hecho, alcanzó su máximo desde mayo del 2018. El dato de junio se ubicó en 11,6 puntos porcentuales por sobre el mismo mes del 2030 y en 3,4 puntos por encima de mayo, mes que estuvo afectado, recordemos, por las medidas adoptadas por el gobierno para contener el avance de la segunda ola y en el que muchos operarios debieron ausentarse por contagios. Según informó el INDEC, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son industrias metálicas básicas, productos minerales no metálicos, refinación del petróleo, papel y cartón y sustancias y productos químicos. Por el contrario, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel de motores, productos de caucho y plástico y finalmente la industria automotriz.